Miren ustedes, si ustedes mismos, respeten los rangos. Oh, pasen al plano. Ahí va. Vamos a quedar. Ay, que lío, riquezca. Ay, que lío, riquezca. Ay, que lío, riquezca. Ay, que lío, riquezca. Ay, que cofa. Tranquilo, tiro, tiro. Ay, que cofa. Ay, que cofa. Rombo y le metí, voy marcándote. Ay, pero que cofa. Rombo y le metí, voy marcándote. Estoy en no, taho, taho, taho. Estoy en no, taho, taho, taho. Involucrao, hasta los granos. Eee. Llegaro, tiene que jata, jata, jata. Cuánto, 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 cuánto. Cuánto, 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 cuánto. Qué también es josea. Cuánto, qué también. Mientras que aquí creamos Tiro una pierna pa' acá y otra pierna pa' que haga jebol en el medio Tiro una pierna pa' acá y otra pierna pa' que haga jebol en el medio Ponme el coro de nuevo que las mujeres se quieren seguir moviendo Ay, qué lío, riquezca más Ay, qué lío, riquezca más Dale la planta, 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 planta Tranquilo, tiro, tiro Dale la planta, planta, planta Tranquilo, tiro, tiro Dale la planta, planta, planta Ay, pero qué cosa Trom, trom, brujo, le metí y voy marcándote Ay, pero qué cosa Trom, trom, brujo, le metí y voy marcándote Sea, correcta Estoy bien notao, tao, tao Estoy bien notao, tao, tao Involucrao hasta los granos Hey, llegaron y le llaman Jata, 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 jata Cuatro, haga qué, si a uno quien sale. Hay otra pairna para que Gajebol en el medio y seis. Y una hyperna para que la Gajebol en el medio y seis. DJ Nemesis Produce ¿Tú crees que el nama eres tú que tiene estudio?